Bueno, Facundo, tremendo partido se lleva, ¿no? Aprendieron mucho del juego 1 y trasladaron todo eso al 2, ¿no? Sí, sí, tuvimos muchas sesiones de videos, tuvimos que cambiar un poco la defensiva, tuvimos que ajustar ahí un poco, este partido salió bien, creo que fue... El otro día te decía, teníamos que hacer el partido perfecto para ganar, hoy lo hicimos, desde el minuto 0 hasta que sonó el pitido final, así que nada, contento por el equipo, totalmente merecido, y nada, a festejar esta noche, nos pone muy contentos, pero la serie es larga, así que a no desconcentrarse. Bueno, no es fácil dejar a Atenas con tan pocos puntos, no es fácil llevarlo al ritmo de ustedes, bueno, lo hicieron todo. Sí, no sé cuándo la ventaja empezó, creo que en el segundo cuarto empezamos a jugar buenas defensivas, correr bien la pelota, los ataques rápidos nos dieron muchísimo de comer, y nada, después fue más el nerviosismo, más la ansiedad de que termine, faltaban 6 minutos todavía, se hacía eterno el partido, pero nada, lo supimos resolver bien, como te conté el sábado, no éramos un equipo que resolvía bien los partidos, hoy se nos dio. Bueno, a pesar de la levantada de Atenas en el final, que era un poco obvia también. Claro, sí, lógico, imagínate estar en el Ceruti con toda la gente, el número 2 del torneo no se iba a dar por vencido, tienen muy buenos jugadores, esperábamos la levantada, pero bueno, el equipo calmado, con paciencia, es una virtud que no todos tienen, así que nada, muy felices por la victoria. Bueno, la última, es la idea de la serie, llevarlo al ritmo de ustedes, jugar así, sé que no es fácil, cada partido es diferente, pero la idea es un poco esa. Sí, vamos a tratar de tener mayores posiciones que ellos, jugamos a eso, también sabemos que dos jugadores de Atenas no están bien, o Berto creo que tiene Dengue, esperamos que se recupere rápido y lo mejor para él, así que hay que aprovechar las falencias que tienen ellos, son un equipo que por ahí cuando entran los juveniles no toman muchas decisiones, y ahí sacamos provecho nosotros, nada, o sea, el salta básquet es para sacarse el sombrero, lo daban con muertos a mitad del torneo, y acá estábamos uno a uno con Atenas. Bueno, ahora sí la última, cada uno con su rol, ¿no? No se salen del libreto, cuando hay que salirse lo hacen, pero vuelven rápido. Sí, no es fácil tener un equipo con seis mayores, que por ahí uno viene con expectativas de hacer punto, de saber cuál es su rol, por suerte acá cada uno, como vos decís, sabe lo que hace, uno va al rebote, otro hace punto, el otro defiende, eso para mí habla muy bien, muy bien de nosotros, de los chicos que conformamos el equipo, y del técnico, que cuando nos hipó, nos dijo, este va a ser tu rol, si no te gusta, andate, y si te gusta, quedate, porque vamos a ser victorio. A punto, gracias y felicito. Gracias a vos. Gracias.